Y una vez más, pues me regocijo muchísimo, ¿no?, de poder reencontrarme con este hermano, con este amigo, con un profesional admirado y seguido por nosotros. Señores, de verdad que me siento muy contento, me siento muy feliz de tener aquí la presencia de esta figura que muchos, yo diría que todos conocen, por lo menos los que estaban en el Concon, ¿no? Este gran productor, realizador de la televisión dominicana, mi hermano Ángel Pueyo. Qué placer verte, tenerte aquí en el programa, me trae emociones hermosísimas, de un tiempo pasado que definitivamente marcó una generación. Bienvenido a Domingo Latino, hermano. Gracias, Domingo. Siempre recuerdo con mucha admiración, mucho cariño, cuando te conocí en un programa llamado Radio TV, en el canal 13. Correcto, sí. Ahí comencé a admirarte, la manera única, creo que nadie te ha superado en la forma de hacer las entrevistas. Sí, sí, sí. Fabuloso, la manera como llevabas el programa. Luego seguía admirándote ya en la conducción en la tarde, diariamente. Y creo que tú eres un ícono de ese tipo de animación. Ha sido un maestro para los actuales animadores y siempre he guardado esa admiración, ese cariño hacia tu trabajo. Bueno, escuchar esas palabras de ti en lo personal, en lo profesional, pues me llena mucho de satisfacción y de mucho orgullo, porque tiene toda la autoridad, tiene todo el conocimiento, tiene todo el sentido de lo que es hacer cosas interesantes y novedosas. Y eso fue lo que hicimos en su momento, ¿no? Vinimos con unos códigos muy diferentes, muy auténticos, que quizá no fueron bien entendidos por algún sector élite de la sociedad, que lo cuestionaban, que lo criticaban. Pero el hecho de que tú siempre has tenido esa ponderación, pues me satisface mucho. Bueno, pertenecemos a la misma generación, si se quiere, ¿no? Tú en tu área de productor y nosotros como figuras de la televisión. Canal 13. Hiciste cosas allí también impactantes. No, no, y siempre uno pensando, bueno, algún día algo debemos hacer juntos. Sí, siempre. Siempre, mutuamente. Sí, sí. Está eso pendiente. Siempre, siempre. Bueno, hay una etapa que yo no puedo odiar hablar contigo, porque tú sabes de mi admiración, de mis simpatías, de mi respeto hacia Corporán de los Santos. Fuiste el soporte de uno de los proyectos más espectaculares que ha tenido la televisión en toda su historia en la República Dominicana, que fue Sábado de Corporán. ¿Para ti qué representó esa experiencia ya en la paz y en la tranquilidad de este tiempo? Mira, fue como la gran oportunidad que uno tuvo para, como productor de televisión, hacer cosas. Un Rafael Corporán, que venía de ser toda una megaestrella de la radio, cuando, recuerdo cuando me llamó Jan Luis Jorge, y me dijo, mira, me han llamado para esta producción de este programa, pero yo me manejo más en el área de audiovisuales, como tú vienes de ser productor ejecutivo del Goro de la Semana, con Freddy, tú eres el que tiene como la experiencia para armar un algo así, porque Corporán quiere hacer un programa de televisión bastante largo, y ahí comenzamos a darle forma a ese programa, donde cuando leemos los periódicos, los comentarios del tiempo, la mayoría de los que escribían decían, no, ese programa va a durar una semana o dos, porque el Corporán está hecho para la televisión, no para las radios. Eso decían, sí. La gente no se imaginaba, y recuerdo cómo fuimos construyendo una serie de cosas, salimos a las calles con estudiantes, a ver qué quería la gente ver en televisión en ese tiempo, y realmente lo acontecido en Saúl Porán fue todo un fenómeno. Recuerdo que hice muchas personas de Naco, de Piantini, me veían, no, porque a mí no me gusta tal cosa, el programa o tal cosa, y yo, ah, pero tú lo ves completo. Exacto, y realmente fue un fenómeno que estableció récord de audiencia, sirvió para uno desahogarse en la parte de la producción, y marcar una época que esperamos que... La gente la reconozca. Sí, sí, exacto. Mira, Ángel, voy a sacar de lucir esto, porque es historia, ¿no? Historia. Pero creo que los aspectos históricos deben ser valorizados y ponderados en su momento. Porque cuando salió Corporán de los Santos, con ese gran fenómeno, ¿no? Donde tú eras determinante, ¿no? En todo ese proyecto, en toda esa estructura, se lanzó una especie, se lanzó una especie, de que Corporán venía, si se quiere, a dar un poco de equilibrio a la comunicación de la época, porque Freddy Vera Joico tenía el monopolio. Y habían sectores del país que querían escuchar o tener una voz equilibrada, para dar equilibrio al asunto, porque era que el gordo dominaba todo. Entonces, sectores empresariales, sectores políticos... Espérate, espérate. Hay que crearle un equilibrio a esto. Eso se comentó en su momento. Y tú eres parte de esa historia. Bien, hay que describir la historia de la televisión. Bueno, pues déjame decirte que sí, porque Corporán... Una serie de anunciantes. Ese pleito, Brugá, Barceló, esto, Bermúdez, necesitaba ese equilibrio. Y de ahí sale Corporán. Entonces, lo que Domingo dice, señores, parte de la historia de la gran realidad. Y algo que pasó con Corporán, señores, tan pronto sale, Sábado el Corporán sale con una cantidad de publicidad histórica en la televisión. O sea, desde el primer programa, las cuñas de Sábado el Corporán, los cambios comerciales, duraban 6, 7 minutos desde el principio. Desde el principio, sí. Por eso nos inventamos de poner el número a cada comercial, de poner concurso para que la gente no se fuera de 6, 7, 8 minutos de publicidad. Y un precio de la cuña, donde recuerdo que en ese tiempo, una cuña que costaba 900, 1,000 pesos, y Corporán salió con 5,000. ¿De tarifa? De tarifa. Sí. Y lleno. Y mucha gente pensaba que era un relajo cuando Corporán decía, ya no aceptamos más publicidad. Y era que era complicado, porque llevaba momentos que se lanzaban todos los comerciales en ese tiempo. Pero sí, Corporán vino en la parte comercial a hacer ese equilibrio. Y también en otras áreas, porque Corporán abarcó mucho esa masa de público popular. Público popular. Donde Freddy combinaba ambas cosas, pero Corporán se fue mucho. Ese público de pueblo, la masa. Definitivamente, ahí está la historia, ¿no? Ahí está la historia. Tú fuiste parte importante de todo lo que fue ese gran fenómeno. Y un asunto que a mí particularmente siempre me llamó la atención, ¿cómo tú lograbas ese ritmo, esa velocidad del programa, que nunca se caía, a hacer una producción de 8 horas? Era de 12 a 7 de la noche, a 8 de la noche. Sábado de Corporán. Fíjate esto, Sábado de Corporán arrancó de 12 del mediodía a 9 de la noche. De 12 del mediodía. A 9 de la noche corrido en vivo. Luego vino un segmento del mismo Sábado de Corporán, llamado Sábado de Chiquito. Estábamos con Chiquiadá, con una serie de Basilio Nova, luego entró Edilemia, que era un segmento de Sábado de Chiquito dentro del programa. Pero fue tan exitoso ese segmento, que entonces se convirtió en un programa infantil, comenzando a las 8 de la mañana, hasta las 12 del mediodía. Esa parte infantil ya tenía su propio equipo de producción, con Chiqui, con todos ellos. Y en la parte mía me tocaba ser director de producción del bloque completo. De las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. El ritmo que se llevaba estaba muy acorde al estudio que se hizo. Todo lo que la gente quería ver en televisión, pero para poder llevarle al público televidente todo eso, estábamos obligados a llevar cosas muy cortas, cortas, rápidos, cambios. Y entonces ahí viene la parte del apuntador, de los cue cards, la chuleta y todo, de llevar a Corporan a ese ritmo, jugar con un Corporan tan auténtico, que le gustaba romper el esquema, el guión, y uno ver jugar de, si le marcábamos tal cosa y él se salía del guión, como uno inteligentemente lo llevaba nuevamente, se veía todo como parte de la... Pero una velocidad única. No, no, increíble, increíble. Uno que conoce o tiene nociones de estas cosas, sabe lo difícil que resulta llevar un ritmo de un programa de televisión. Y oigan lo que tú me estás recordando, un programa de 9 horas. Exacto. De 9 horas. Y fíjate esto, cada vez que salía una competencia en otro canal, ya teníamos que estar en una cabina, viendo lo que hacía la otra parte para poder, por eso cada competencia se quedaba a un lado, porque se respondía, se veía, ok, pasa esto, pásame esto aquí, súbeme esto, bájame esto, viendo cómo llevando el guión se pueden hacer ciertos cambios, para poder entonces mantener siempre el rating, y que el programa siempre el nombre de campeón de la televisión. No, 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 no. Eso. Debes sentirte muy orgulloso, muy satisfecho como profesional, porque fuiste parte importantísima, determinante de ese proyecto, el sábado de Corporan, en la etapa de mayor estelaridad. Quiero aprovechar esa parte para reconocer lo siguiente, ese fenómeno se logró gracias a armar un gran equipo de producción, donde todo el mundo era importante, porque muchas veces existen productores que se encierran en sus ideas, y en el caso nuestro no, era un gran equipo, donde cada quien aportaba, se tomaba un poquito de esto, un poquito del otro, las cosas que Corporan quería llevar a las radios, se le daba la vuelta, cada quien aportaba. Cuando llegaba gente a las oficinas, que muchas veces se cometen esos errores, llega gente de la calle, con preocupaciones, con cosas muy buenas. Yo recuerdo que yo sacaba el tiempo, me unía a parte, y de cada gente que llegaba, algo se sacaba, y bienvenía al programa cada semana con cosas novedosas, porque uno escuchaba todo el que llegaba, y el pueblo, la gente, era parte que le daba forma a esa producción. Se sintió un stop de tu presencia en los medios televisivos, ¿por qué? En su momento. Fíjate, llegó un momento, primero, la preocupación de uno, la preocupación social, uno pensó que gracias a la televisión, podía transformar muchas vidas, de ahí hicimos el programa, Todo es Posible, y así es realidad los sueños de la gente, viéndolo, Todo es Posible, entonces, armamos, lanzamos una fundación, la fundación Todo es Posible, pero primero creíamos que podíamos transformar mucha vida, con el programa de televisión, con la televisión, luego con la fundación, pero al ver la realidad, Domingo, de la política dominicana, sabemos que la política, debe ser esa llave, para transformar millones de vidas, entonces, de ahí comenzamos, en el Partido Demócrata Institucional, PDI, como vicepresidente del partido, aprendimos bastante de la política, y de ahí entonces, pasamos a lo que es la dirección de comunicación, de la campaña presidencial, de Ramf y Domínguez Trujillo, y ahí estamos poco a poco avanzando, porque creemos que, la política necesita de hombres que puedan enriquecer, la televisión no se ha parado, la compañía Ángel Pollo Televisión Group continúa, nuestro producto ahora, vamos con Fabio Ureña Ortiz, donde, Fabio es una persona con un talento extraordinario, me recuerda mucho cuando trabajaba con Freddy Veragoyco, porque Fabio es una persona que tiene una cultura muy amplia, una simpatía, una disciplina de trabajo, donde digo que está condenado a un éxito extraordinario, en los medios de comunicación, me siento muy bien con él, se ha conformado un gran equipo, donde está Ana Ulloa, una periodista que comenzó con nosotros, cuando tenía, ¿cuántos años? 15, 16, Eli, Otto, una serie de gente, y es un docu-reality, que recorre el país, donde tratamos de sacar todo el estudio de televisión, y enseñar realidades, y nos sentimos muy bien con ese aporte que se está haciendo con Vamos en Colorvisión, cada noche del domingo, por eso, la compañía se ha quedado con ese programa, porque sentimos un orgullo de lo que se está haciendo, y en un futuro pensamos ampliar, existen muchas cosas pendientes. Hay una hechura histórica tuya, que no puede dejar de ser mencionada, en un pasar revista, hay muchas hechuras, ahí está Juventus y Peralta, no, 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 hay una que estás condenado a tenerla siempre presente, porque dejaste bases suficientes para toda la vida, ahí está, sus hijas, la hechura de Isha, la gran reina de la niñez dominicana, hiciste de ella una figura extraordinaria, fíjate esto, Isha era de las corporales, de las modelos, era la más tímida, la más tímida, 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 no hablaba, entonces cuando Corporan y yo viajamos al extranjero, y hubo los fenómenos infantiles en ese tiempo, estaba Susha en Brasil, Susha en Brasil, entonces me tocó seleccionar una de las corporales, por casualidad mi novia, y entonces ahí surge el fenómeno Isha, sí, sí, recuerdo que teníamos cuando ya el disco pegado en las radas, creo que la única artista infantil que llegó a tener temas así, ya en las radios, que reventó el estadio olímpico con uno de sus espectáculos, recuerdo ahí que fue una reunión donde Juan Luis Guerra llevó 50 mil personas, luego Pochic, algo igual, y ahí dentro de los pasos de Isha, vamos a aprovechar que Isha reúne no solamente a los niños, sino a los padres, y ya eran los padres, la madre, ya era muy familiar, y ahí surge la idea de llevar a Isha al olímpico, recuerdo que cuando se tomó la decisión de llevar a Isha al olímpico, en ese tiempo estaban muy pegados los árabes en el canal 6, y eso es una burla diaria, cuá, 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 Isha, y que el olímpico va a cantar un abrazo más y por ahí se acabó el show y esto, y empezaron unos relajos y una cosa que sirvió para que la gente la viera como víctima, y fue sorprendente domingo ver cómo llegaban las familias, papá, la mamá, los jovencitos, y todos a llenar ese olímpico donde fue lleno real, porque la tarima se colocó en la parte de atrás, de atrás, la pizarra, correcto, sabe que eso nunca se hace de esa manera, siempre se coloca bien adelante, y la cantidad de niños que quedaron fuera, yo recuerdo a Carlos Batista Matos en Última Hora, que la primera plana de Última Hora dijo el día siguiente, Isha supera récord de Juan Luis Guerra y la Coco, y lleva más de 70 mil personas al estadio olímpico, porque al final se cerraron las puertas, fue algo extraordinario, parte de la historia, recuerdo que vinieron personas de la cadena Telemundo en ese tiempo, a ver el show, estaban sorprendidos, porque Univisión tenía a Xuxa en ese tiempo, en ese tiempo, entonces Telemundo quería una figura para competir con Xuxa, pero por cosas de la vida, en el momento en que ellos vienen, y se está armando el proyecto de llevar a Isha allá a competir con Xuxa, Telemundo cambió de dueño, y entonces cambiaron las políticas, Bueno, yo te voy a comprometer, hermano Ángel Cuello, porque son tantas cosas que faltan todavía por pasar revista aquí, para que nos visite próximamente en Domingo Latino, y podamos tener esta oportunidad de recrear toda esa estelaridad que tú has tenido, todo ese éxito como productor, como organizador, como gestor de grandes eventos, de grandes producciones televisivas, de grandes espectáculos, de verdad que es un momento bellísimo para mí, reencontrarme contigo, reafirmarte mi admiración, mi cariño, y siempre hemos tenido cosas pendientes tú y yo, ¿te recuerdas? Sí, sí, eso debe venir. Yo siempre soñé, yo siempre soñé que Ángel me produjera algo en televisión, ¿te recuerdas? Sí, sí, siempre lo hablamos, pero mira, estamos a tiempo, estamos muy bien. No, ya tenemos la madurez, ya, exacto. Ya yo he pensado cosas, ya están escritas. Eso me dijiste. Déjame aprovechar para reconocer esta radio audiencia, lo que pasa contigo cada domingo. Gracias, hermano. Mira, la gente va a las playas, en las calles, en los barrios, y es sorprendente lo que pasa con Domingo Latino. Tú has establecido una moda con tu programa, y estoy seguro que todas las marcas comerciales que se anuncian en este programa se sienten bastante bien, porque lo que logras, las iniciativas, es un programa que cada semana tú vienes con algo nuevo. Ahí te vi una serie de valles por todos lados. Explícame cuál es la... Se está picando. ¿Cuál es el cargo para el 2020? No, no, se está picando. Ángel, un aplauso para Ángel Pueyo, con todo el cariño. Nada, tenemos cosas pendientes. Tenemos cosas pendientes. Pero no necesariamente tiene que ser los sábados, sino otro día. Gracias, señores. Gracias, Ángel Pueyo. Continúe con Domingo Latino. ¡Suscríbete al canal!